¡Granza! Sí, como ha dicho Nacho, sí que paramos todo eso De hecho, el otro día estuve pensando Una estuvo a punto de salir De hecho, ya estaba programada la de ¿Aquí me ves? ¿Aquí me ves? Pero esa era sin colaboración Sí, pero ahí estaba a punto de salir esa Y de repente, nada, paramos todo Vale, bueno Eso es justo Y sí que es verdad que nos centramos plenamente en estas 12 canciones Con la punta de flecha que apareció Arte Para empezar toda esta nueva producción Y muy contentos con el resultado Y no sé cuál fue esa decisión, ¿no? ¿Por qué ese momento de decir Oye, paramos esto que tenemos en marcha Y empezamos con Arte, como decís Esa punta de lanza Para trabajar en otro visionado, ¿no? Bueno, nos lo pedía el cuerpo Sencillamente Tampoco le dimos tantas vueltas Bueno, sí le dimos vueltas Pero las suficientes como para Tampoco volvernos locos Y entender que al final O sea, al final Los que realmente tenemos que estar contentos Y conectados con la música que estamos haciendo Somos nosotros, ¿no? Y creo que desde ahí Ya uno puede entrar a conectar con la gente Pero era importante encontrar esa conexión Primero nosotros El volveros a encontrar a vosotros mismos Que es algo que le ha pasado a mucha gente También en pandemia Pero no solo en el nivel artístico Sino en cualquier nivel De cuando estás encerrado en casa Con ese tiempo que no sabes muy bien qué pasa El mirar para adentro El ver qué estás pasando en tu interior Y no sé si eso tiene que ver también Bueno, pero no es tanto por la pandemia, ¿eh? Por lo menos la forma en la que yo lo viví Y creo que así fue a nivel de grupo Fue más por el hecho de los números ¿Sabes? De que es fácil caer en esta industria Caer en el lado del analítico, ¿no? El que lo analiza todo Y a ver cómo va, cómo va, cómo va La pregunta de cómo va Y cómo va el tema ¿Qué significa cómo va? Los números que estás teniendo O sea, entonces ya te vuelves un analizador profesional De las plataformas De esta me da por aquí Spotify, The Artist No sé qué O sea, te empiezas a A volver loco con eso Porque solamente Solamente te vuelves loco Exacto Parecemos traders Y se nos olvidaba un poco El Oye, el foco de las canciones Realmente por lo que estamos aquí Por lo que hacemos música Y además Que coincidíamos también En que En 8 de las 12 canciones Coincidimos A la primera Entonces era como Aquí hay un disco muy interesante Y La verdad que estamos muy orgullosos Y eso que cuentas A veces Las estadísticas engañan Porque hay canciones que tienen Muchísimas, muchísimas reproducciones Pero después En el directo Los fans le gustan A otras que no tienen Tantas reproducciones Y eso depende también De la esencia De lo que le guste al grupo De salir en el escenario Y darlo todo Y al final estas canciones También están muy buscadas Para defender en directo Que os gusten a vosotros Encima del escenario Y el disfrutar en cada nota ¿No? En un directo Lo has dicho a la perfección Justo eso es lo que Firmamos Firmamos Es lo que estamos buscando En nuestros temas Las baladas nos salen Como más sencillas Pero también estamos buscando Temas más arriba Para que el directo La gente lo disfrute Y nosotros también Y ya tocándola Con dos guitarras Ya tenemos unas ganas Del directo Que flipas Claro El laberinto también Lo llamáis así el disco Porque es esa búsqueda No es ese volver al origen Es buscar esa sonoridad Que llevabais tiempo Buscando supongo Pero a veces En el laberinto La gente se pierde No sé si os pasó En algún momento De entrar ahí Empezar a dar vueltas Y decir No sé dónde estamos No sé si volver al origen Si seguir adelante Buscar el camino O hubo un momento Eso es de incertidumbre En este proceso Bueno pues seguro que sí Yo creo que por eso Hemos querido pegar ese cambio ¿No? Al final Cuando empezamos en esto Pues teníamos Algunos menos de 20 años O 20 recién cumplidos Ya estamos en los 30 ahí Entonces La mejor edad también Sí, sí Entonces en esa época Tampoco conocíamos nada De la industria Ni siquiera Éramos las mismas personas Ni teníamos los mismos gustos Entonces Creo que al final Pasas por el laberinto este De la vida sí o sí De crecer De madurar Y de ir cambiando Entonces Esa evolución Era necesaria Y la hemos sentido así Por eso Ha salido este laberinto Pero creo que El laberinto era un paso obligado Que teníamos que hacer Y no sé si tenéis la sensación Que si bien es volver A eso que comentábamos Al origen Pero que no hubiese sido posible Sin ese aprendizaje De estos años Que eso habéis ido De carretera De discos De conciertos Sí, a eso me refería justamente Con esto que te decía Yo creo que forma parte De todo este recorrido Es lo que hace Al final ese disco Ese resultado De ocho años De recorrernos Muchos sitios De intentarlo por un lado Intentarlo por otro Equivocarnos A veces De repente Acertar sin saber Cómo Y no se ha ido bien Entonces bueno Al final Es un poco esa historia Y yo creo que también Cuando habéis ido enseñando el disco Lo habéis hecho De forma muy coherente Primero con Te pienso cada hora Que es un poco El nexo de unión Entre el anterior álbum Impulso y este Después con Arte Que me comentabais Que es esa punta de lanza Ese primer abismo De donde queríais dirigiros Y después ya El disco entero Que yo supongo Que también hay gente Que le habrá sorprendido Un poquito Porque veniendo De donde veníais Ha sido como un cambio Radical Pero yo creo que Ha funcionado muy bien También a la gente Le ha encantado Sí que lleva poco en el aire Que la gente está aún Asimilándolo Pero entiendo que Cuando lo ha recibido la gente Estáis encantadísimos De cómo ha ido esto Sí muy contentos La verdad que Muy contentos De pues eso Lo que te decíamos antes De cómo nos sentimos nosotros Y cómo lo está sintiendo También la gente Que sobre todo Que yo lo que noto Es que la gente Está entendiendo el mensaje O sea que Está entendiendo El porqué de este disco Y también está sintiendo Esa evolución En cuanto a sonido En cuanto a imagen En cuanto a todo Un poquito Era ya necesario Ese punto épico Que tiene muchas de esas canciones Que empiezan Que van caminando Que explotan Que vuelven abajo Que vuelven a subir Eso yo me lo estoy imaginando En directo Y yo creo que Es lo que más ganas tenéis De cuando exploten Canciones como estas Pues sí Además porque Se ha producido también Con vistas Al directo O sea entonces Va a ser muy bonito De comparar la producción De ahí De estar en el estudio Cuando hacíamos cada arreglo O cada canción Pensando en el directo A ya llevarlas encima De escenario La verdad que va a ser Una sensación súper bonita Ahora que me hablabais Del estudio Hay una etapa En este disco En esta producción Que es una semana Que os pasáis entera En Francia Juntos Trabajando 24 horas En el disco Las canciones Y también haciendo familia Que eso también De vez en cuando Va bien para un grupo Meteros ahí una semana Vivir Convivir Y comiendo Y comiendo Como comimos Lo mejor ¿no? Sí comimos muy bien La verdad Fue muy bonito Fue muy bonito Ahí estar en Le Manoir En el estudio Compartiendo pues Toda esa esencia De ese lugar Que es tan mítico De grabar tu disco De convivir De vivir experiencias Y de pasar miedo también Que pasamos un poquito De miedo por las noches Ahí en ese bosque Encantado Que parecía Fue una bonita experiencia Que de hecho Se ha grabado Un detalle En una canción Que lo nombramos Al final de una canción Que la gente Lo puede investigar A ver si adivina cuál Que escuchen bien Que no salen las letras Yo estaba buscando En la letra No sale En la letra de las canciones No sale esa De hecho Esas voces que están Que están al final Son tal cual Estaban ahí Somos nosotros Pegando gritos Ahí en el estudio Eso surge de repente Lo de decir Lo del Emanuel Lo dijimos Grabando ahí Se nos ocurrió Y lo hicimos en el momento Por eso no aparece la letra Porque la letra Se enviaron antes de Antes de que Se nos ocurriera Esa cosa Ah que bueno 6 de junio Sala Apolo de Barcelona 3 3 de junio 3 de junio Mira que tenía apuntado 3 Llevo un cacao 3 de junio Ahí se remarca más Cuando la caga el presentador 3 Queda muy bien 3 de junio Ahora sí Sala Apolo de Barcelona Presentáis este disco En concierto en Barcelona En una sala como la Sala Apolo Que es una caldera Cuando se llena de gente Y es un directo Que es el más producido Con una iluminación diferente Con Buscáis también El tema visual El tema del sonido Tocarlo hasta el último detalle Y Que vamos a ver En ese 3 de junio Como dices tú Ha sido el El directo Que más Hemos producido Por lo menos Que más estamos intentándolo En cuanto a iluminación Pantallas Y también musical A veces tocamos la canción Tal cual estaba en el disco Y ahora sí que estamos A lo mejor alargando Al final una canción Y haciendo un solo diferente Que solo es para el directo Es algo que nos gusta mucho Que lo hemos visto En muchos grupos Y queríamos llevarlo a cabo No sé si también Tendrá que ver En ese directo La esencia O un poco La visual Que tenemos Algunos de vuestros videoclips Que habéis publicado Hasta la fecha El mil veces También Te pienso cada hora No sé si ahí Tendremos algunas pistas De lo que veremos Yo creo mil veces No es el que más Se asemeja con un directo Con esa iluminación Y esa puesta en escena Pero sí es un poco Como el objetivo El foco Queremos que sea un poco así Ese tipo de iluminación Y ese tipo de Directo de energía Y además volviendo Al concierto normal Y corriente De toda la vida Como no se ha hecho En estos dos últimos años Que era así un poco raro Sino que ahora ya es Para adelante Ya no hay rival Este año solo hemos hecho uno así Y ha sido increíble Como que ya se te había olvidado Porque el año pasado Sí que pudimos hacer conciertos Pero toda la gente sentada Y con mascarilla No veían las expresiones Solo los ojos arrugados O llorando Y ahora ya Hay canciones que te piden saltar Y este disco Sentado sería imposible Así que que no vuelva más Que no vuelva más el COVID Que no Que se quede ahí Donde está Oye De vicio ha sido un placer Estar con vosotros Recordemos El 3 de junio En el Apolo Pero yo quiero Ver una pincelada Un poco De forma diferente Seguramente A lo que veremos En este escenario Con toda la formación Con todos los instrumentos Pero hoy De una forma más desnuda Sí Algún tema No sé El que más os apetezca Tocar ahora mismo Porque claro Eso depende también De cada uno Tiene su canción favorita Su canción que más le gusta tocar Pero os dejo La que más os apetezca En este momento tocar Ahora si estáis aquí Poniéndote de acuerdo Yo que la voy a tocar Hacemos Te quiero a morir Que yo creo que es de las que Mejor tipo suena Si O quieres hacer O crees que hagamos otro Que se cae Creo que suena bien eso Vamos a hacer Te quiero a morir Te quiero a morir Venga Pues yo me despido ya Os dejo con De Vicio Y este Te quiero a morir De este nuevo disco El laberinto Que recordemos El 3 de junio Lo presentan En la Sala Apolo De Barcelona Gracias Y hasta la próxima Que os esperamos Lo último que quiero Es agobiarte Lo último que quiero Es preguntar de más Lo último que quiero Es distanciarte De mí Sé que soy experto Ilusionándome Y aún consciente Que esto puede salir mal Pero no me sale Controlarme Por ti No, no Y tú no llegas Porque no llegas Ojalá volviera Todo al principio Y aún desde el borde Del precipicio Te quiero a morir Acaso no debí decírtelo Porque hoy doy vueltas A este círculo Del que ahora no puedo salir Yo te quiero a morir Pero no sé cuál es tu ritmo Yo no sé amar sin compartirlo Quizá entregarme Me alejó Más de ti El 40 El 40 Gracias.